Antigua capitana de mi nave No dejes que se rumben mis motores De mi alma en tu alma está la llave Llévame a navegar por maras de ilusiones Desamarra esta barca desgastada Con el golpe continuo de los viajes Libera ya los nudos de esta barca Y pon la proa hacia distintos mares Hoy que tengo prisionero en entusiasmo Como una ala desprendida de su ave Préstame la gaviota en la que va volando La más íntima fiebre de tu carne Libérame de orillas y remansos Dame la plenitud del hondo cáncer Porque me estoy cansando en el descanso Con un cansancio que en mi interior no cabe Y hacer de un beso corazón De una mirada una canción Hacer del mar inmenso Un hogar a nuestro amor Que en ese océano los dos Vivir muy juntos para amar En ese punto azul donde se abraza cielo y mar Antigua capitana de mi nave Oye desamarra esta barca desgastada Con el golpe continuo de los viajes Antigua capitana de mi nave No dejes que mis motores se rumben que van Llévame a navegar por hechos mares Alcigua capitana de mi nave Los piratas del amor están sufriendo Porque le falta su nave Antigua capitana de mi nave Tristeza de saber que no hay amor Que en mi interior no cabe, no cabe Antigua capitana de mi nave Llévame a navegar De mi nave Dame del ancho mar Dame del hondo cauce Antigua capitana Antigua capitana que te extraño De mi nave Capitana de mi nave Por más que pasen los años Antigua capitana de mi nave Antigua capitana que te extraño 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 Antigua capitana que te extraño